Hola, muy buenas. Quiero realizaros un efecto para el cual quiero tener la total certeza de que no observo la carta. Obviamente un efecto con cartas. Quiero tener la total certeza de que sabéis que no observo la carta. Este efecto se realizaría ante un público al cual darías a elegir a un espectador un naipe sin que tú la vieras. Y para ello bastaría con darse media vuelta mientras el espectador elige su naipe. Como carezco de público, yo haré de público, pero no deseo ver el naipe para realizar el efecto. Para que veáis cuál será su magnitud en el momento en que sepáis su revelación y podáis realizarlo ante un público. Por lo tanto, veremos cómo sale el experimento y para ello voy a proceder a vendarme los ojos con un pañuelo. El pañuelo que me rueda por aquí de la bola zombie. Un juego que compré hace un tiempo. Bueno, como muchos de vosotros sabréis, cuando se utiliza una venda, la persona que se le venda los ojos hacia abajo ve. O sea que manteniendo el cuerpo firme y si te acercas las cartas al cuerpo, las observas. Procuraré en todo momento mantener las cartas avanzadas para no verlas. Para que sepáis con total certeza de que no las veo. Que vea yo la baraja, la tengo ahí. Luego ando palpando y no la encuentro. Bueno, pues ¿de qué se trata? Pues como ya he dicho, de entregarle a un espectador. Si lo deseas, podrás realizarle una mezcla para que vea... Espérate, bien alto porque si no se me va a caer la venda a medio juego y va a perder su valor. Vale, para que vea el espectador que la baraja está totalmente mezclada. Por lo tanto, aquí. Vale. Como ya os digo, mostraréis a un espectador una baraja mezclada. De esta baraja que tú, si deseas ante él, mezclarás nuevamente. Se la entregas. Le dices al espectador que observe una carta. Creo que las tengo de dos o si no me equivoco. Yo que sí, espero. Bueno, que se mire las cartas. Verá que están completamente mezcladas. Y que elija una, libremente. ¿De acuerdo? Cuando vea el naipe, mientras tú no observas, que lo devuelva a la parte superior de la baraja y que corte y complete para perderlo. Por completo. En estas condiciones, nosotros somos incapaces de saber de qué naipe se trata. Y a pesar de ello, que coja la baraja, esto va a ser más difícil, y que la mezcle. Si sabe mezclar a la americana, que lo haga. Creo que lo he hecho bien. Sí, perfecto. Y una vez más, venga. Ya que sale bien, me atrevo. No sé si hago una mitad perfecta o no, pero bueno, da igual. Vale. Hecho esto, queda totalmente claro que somos incapaces de saber en qué posición está la carta. Vale. Pues es hora de quitarme la venda. Y en estas condiciones, obviamente, ni yo mismo, aún habiendo mezclado y sin ningún control de cartas, cabe decir, no hay ningún control de cartas, no hay ningún forzaje, le pides al espectador que extienda, y si no sabe, las extiendes tú, que extienda las cartas sobre el tapete. Una mesa, lo que tengas, que observes una y que lo busquen. Como habrá mezclado entre todas las cartas, vosotros ahora no las veis, pero bueno, no importa. El juego, podemos vestirlo como un juego de mentalismo. Y una vez observada la carta por el espectador, tú te acercas a él, le miras a los ojos y le dices, tu carta es el cinco de corazones. Espero que os haya gustado. Juego que en breve os revelaré. No tiene ninguna clase de dificultad, a pesar de que sea el propio espectador el que mezcla y pierde por completo el naipé. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.